¡Cuchico, obrero, obrero, obrero! ¡Cuchico, obrero! ¡Cuchico, obrero, obrero! ¡Cuchico, obrero, 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 obrero! ¡Cuchico, obrero, obrero, obrero! ¡Cuchico, obrero, obrero! Si venden en la caja en una dos semanas No tiene que volver, hasta el final La que pasa es que no tiene que estar en contra de cualquier De cualquier manera, la gracia La gracia La gracia La gracia La obra La obra La obra La obra La obra La obra ¡Suscríbete al canal!